Génesis Camacho reportando desde Valera Noticias, presentamos el resumen informativo con las noticias más destacadas del día de hoy, recordándoles que nos sigan a través de las cuentas en Instagram y Twitter, arroba Valera Noticia, igualmente en nuestro portal web www.valeranoticias.com.be Fue inaugurado el plan vacacional corazón y juventud por parte del Instituto de Deporte del Estado de Trujillo, cientos de jóvenes serán beneficiados por este plan vacacional del Instituto de Deporte, más de 200 recreadores se desplegarán en el Estado para llevar alegría y entretenimiento a niños y niñas de Trujillo, hoy lunes Bustrujillo amaneció con nuevas tarifas, con nuevos precios de sus tarifas para las 13 rutas a las que presta servicios, los incrementos de Bustrujillo son del 100%, este es el tercer ajuste que realiza la institución en lo que va de año. Flor de Patria Fútbol Club venció a Deportivo de la Guaira y avanza a la final de la Superliga. Las cafetaleras consiguieron el cupo a la final del torneo Apertura de la Superliga después de derrotar 2 a 0 a Deportivo de la Guaira con tantos de Andrade y Paoli Cabrera en la vuelta de la semifinal este domingo en la ciudad de Valera. Asamblea Nacional Constituyente aprobó sesionar en Venezuela por dos años. La ANC se extendió de seis meses a dos años, propuesta por Diosdado Cabello se extenderá hasta agosto del 2019, medio año después de que culmine el periodo del presidente Maduro. Tarek William Saab asumió hoy Fiscalía General de la República. El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, aseguró que ha asumido esta responsabilidad para promover la justicia con equidad, los derechos humanos y para hacer un gran esfuerzo por restablecer la paz ciudadana. De estas y más informaciones se pueden enterar a través de nuestras redes sociales arroba valeranoticias, igualmente en nuestro portal web arroba valeranoticias.com.ve Reportando desde Valera Noticias, Génesis Camacho.